Bienvenidos a Sal y Pimienta. Hoy recibimos de nuevo al Zamorano Jonathan, él es el jefe de cocina del restaurante Nube del Hotel Balbusenda en Toro. Zamora, ¿cómo estás? Muy bien, otra vez por aquí. Bienvenido de nuevo. Muy bien, encantado. Estoy muy contenta que estés aquí, porque nos tienes que hablar de la vinoterapia, nos tienes que hablar de tu abuela Alicia, nos tienes que hablar de ese pan que tú elaboraste en tu casa siendo muy chiquitito, nos tienes que hablar de todos los encantos que guarda Toro y sobre todo el Hotel Balbusenda, que ya lo he visto yo por aquí en el folleto que me has traído, y sobre todo, y lo más importante para mí en estos momentos, aparte de cocinar, tenemos que brindar con un buen vino de Balbusenda. Claro que sí, por eso lo hemos traído. ¿Nos dará tiempo a todo esto? Claro. ¿Seguro? Hombre, tiene que darlo. Vamos a cocinar de nuevo en sal y pimienta, nos lo vamos a pasar muy bien, vamos a conocer historias diferentes, siempre lo hacemos en este programa, porque también nos gusta charlar en la cocina, que es importante charlar en la cocina. Claro. No encontrarse solo. Comunicación. Sí, porque bueno, yo no sé, profesionalmente hablando no lo sé porque no soy profesional de la cocina, pero a mí me gusta charlar en la cocina y no me gusta encontrarme sola en la cocina de mi casa. Sí, no, está bien siempre y tenemos que estar comunicados para hacer todos lo mismo a la vez. Nos vamos a comunicar entre nosotros y se lo vamos a comunicar a todos nuestros telespectadores. ¿Qué elaboramos hoy? Yo elaboraremos un lomo de buey de la tierra de Aliste, con unos raviolis, vamos a acompañar la caza con los hongos típicos de la tierra zamorana, y una especie de arena de tierra a base de un crumble de hierbas aromáticas y aceitunas. Voy a coger el buey con la mano, lo tengo limpita, ¿eh? Sí. Para que lo vean desde casa, fijaros qué pieza... El entrebetado que tiene, es una carne hecha roja, con la infiltración que corresponde a unos animales de esta edad y de esta calidad, de esta categoría. Una carne muy típica en Zamora. Exacto. La carne de aliste. La carne con marca de garantía, exacto. Bueno, pues vamos a ver todos los productos que necesitaremos para elaborar este plato, que nos llevará cuánto tiempo, más o menos. ¿Cuánto tiempo? Una media hora. Sí, una media hora. Bueno, aquí ya sabes que tenemos que resumir un poquito. Apunten porque este plato va a ser contundente. Si en el otro programa que vino Jonathan nos trajo pescado, hoy toca carne. Ay, Jonathan, de verdad, yo ahora mismo necesito un momento de relax, un momento de bienestar y ya si de paso exfolio toda mi piel, pues imagínate, ¿sabes? No sé si tú conoces algún sitio, alguna técnica maravillosa de estas actuales. Claro, nosotros allí en el spa, aparte del spa, hay una serie de técnicas para aquellos clientes o aquella gente que desee usarlas, como es la vinoterapia, que es una técnica nueva y para eso vamos, te viene ideal. Vinoterapia, vale, pues abro una botella de vino, que me la echo por aquí encima y ya está, ¿no? ¿Cómo lo hago? No, se hace con el extracto de uva, las pepitas y los sollejos. Vale, vale. Bueno, vamos a cocinar, tenemos ya los productos, el resto de los productos encima de nuestra encimera, en nuestra cocina de Singular Kitchen, una de las cocinas más bonitas, pero también de las más funcionales, que es importante para que Jonathan pueda hacer su carne, aquí lo tenemos, el lomo de buey, hemos cogido carne de aliste. Claro, de la tierra zamorana, es una raza alistana, que como veis, pues eso, lo que comentábamos antes, muy entrebetada, muy jugosa, muy tierna, procedente de, en este caso, de la Sierra de la Culebra. Vamos a seguir, si te parece, mientras me lo explicas, cocinamos. Perfecto, sí, te cuento. Lo primero que vamos a hacer va a ser un crumble, que va a ser la base de nuestro plato, una especie de arena, una especie de galleta que trituraremos. Pues mezclaremos a partes iguales, mantequilla, azúcar, harina y le meteremos ya nuestras especias, en este caso tomillo y orégano. Aquello que estamos hablando de carne, ¿dónde se cría esta carne? En el campo, que hay en el campo, orégano, tomillo, siempre vamos a estar dándole vueltas y tratando el producto donde se ubica. ¿Te pones un guante por higiene o porque es mucho mejor amasarlo así? No, siempre, aparte que te manchas menos, siempre es mejor tener en mente la higiene. Date cuenta que esto solo vamos a servir a alguien, que no sabe si la manipulación que hay dentro, siempre la limpieza. La primera vez que hiciste un pan, no creo que te pusiese ese guante. La primera vez que hice un pan fue como quien dice de milagro. Estaba en casa, te cuento la historia, ¿no? Sí, pero ¿cuántos años tenías? Pues tendría, si no recuerdo mal, unos 10, 10, 8 o 10, por ahí estaba. ¿Me la cuentas y seguimos confinando, vale? Sí, claro. Lo que hice, estaba viendo un programa de televisión en la tele y vi a hacer la elaboración de un pan. Digo, joder, esto lo estamos comiendo todos los días, ¿no? Y simplemente mezclo harina, agua, levadura y sal. Y digo, joder, eso lo tengo yo en casa, vamos a hacerlo. Me faltaba la levadura, que de hecho en ese momento fue mi padre el que le tocó pringar de alguna manera, ir a por la levadura, al súper en medio de la siesta que estaba. ¿Le despertaste de la siesta para ir a por levadura? Claro. O sea, con 10 años. Tú le dijiste, papá, quiero hacer pan, mete por levadura. Acabo de ver hacer pan, quiero hacer esto, a ver... Y fue. Y él fue y no te dijo, pero tú estás tan loco, ¿cómo vas a hacer pan? No, 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 no. No sé, ya me debía conocer bien. Bueno, y bueno, de mientras, ¿vale? El crámen lo tendríamos por una parte y lo estiraríamos. Fijaros la textura. Exacto. Muy bien. Luego lo que íbamos a hacer, cogeríamos la bandeja y lo estiraríamos aquí encima. Lo suyo, que pongamos siempre papel de horno, siempre para facilitar que no se nos pegue en ese momento. Hacemos una especie de galleta, ¿vale? Introducimos al horno unos 180 grados. Y la dejamos hornear, claro, la dejamos hornear hasta que quede crujiente y luego, pues, trituraremos. Ah, bien, bien. Esto en algún programa hemos visto, que a mí me encantó también la idea de poner bacon, lo metemos al horno y cuando esté muy crujiente se machaca y nos queda, bueno, pues, como... Exacto, esa es la elaboración. Como, pues, unas especias de bacon para echarla a nuestro plato que también está muy rico. En este caso, pues, de hierbas aromáticas. Venga. Lo metemos en el horno y lo dejaremos, pues, depende siempre del horno, hasta que veamos que está tostado y crujiente. 180 grados hemos visto. Exacto, sí. Y tu padre te trajo la levadura. Mi padre me trajo la levadura. Yo cogí un recipiente, mezclé harina, agua, levadura y sal. Cuatro ingredientes, sin más. Empecé a verano, empecé allí a amasar un montón, sudando, tal, y esto que apareció mi abuela y mi madre. Pero, ¿qué haces? Pan, sudando, y le llamó la atención, era sorprendente. Esa masa la dejé fermentar sin saber por qué, sin saber por qué se produce un fermento y por qué esa levadura actúa como una especie de bichitos que se va alimentando, va alimentándose y va haciéndose cada vez más gorda, que son luego los agujeritos que nos encontramos en el pan. Lo metí al horno y quedó bien. Y la pregunta que me hago yo siempre es, ¿y si ese pan, esa masa que mezclé, fermenté y horné hubiera quedado mal? ¿Hubiera seguido yo con todo esto? ¿Cuál hubiese sido el futuro de Jonathan? Sería cocinero, manden un mensaje al... Creo que nunca lo acabaremos sabiendo, porque no lo sé ni yo. Si tú no hubieses sido cocinero, ¿Jonathan hubiese sido...? Siempre yo creo que lo dije, me gusta mucho la arqueología. ¿Sí? ¿Arqueólogo? Pero yo creo que siempre, arqueólogo, preguntándome el por qué de las cosas, igual que en todo este mundo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el agua hierve yo que sea 100 grados? ¿Por qué esta masa la hacemos así? ¿Por qué esta mantequilla se... El porqué de las cosas. Exacto. ¿Quiénes somos? Encontrar cosas nuevas. ¿De dónde tenemos? ¿A dónde vamos? Pues viene a ser lo mismo. ¿Qué cocinamos? Venga, vamos a hacer nuestro ravioli. Vale. Tendremos, es un ravioli de pasta guantón, una espumadera y por ahí, ¿verdad? La pasta es una pasta guantón, harina, agua y sal, es muy simple, la espumadera. Ay, perdón. Y la escaldaremos ligeramente. Un poquito de agua. La escaldamos ligeramente para hacerla más maleable y que podamos trabajar mejor con ella. ¿El relleno? ¿De qué lo vamos a rellenar? Pues siempre, seguimos hablando de lo mismo, productos de la zona, productos de Zamora, productos que encontramos en el campo, mismamente donde pasta, en este caso, el buey que hoy vamos a cocinar. Toda la zona de Sanabria, de Aliste, de la Sierra de la Culebra. ¿Qué son los hongos, las setas? Uy, bueno, no pasa nada. Haremos un guiso, no os voy a decir cómo vamos a hacer el guiso, porque seguramente en casa cada uno me diréis de una manera. Yo le he hecho ajo, yo le he hecho cebolla, yo le pongo bien de jamón. Cada uno lo va a hacer de la manera que quiera, ¿vale? Va a ser el relleno nuestro. Así que al gusto. Os doy la idea también de rellenarlo de cualquier cosa, de una farsa de verduras, de una farsa incluso de pescado, aunque para este plato o esta elaboración no sea la más adecuada, ¿vale? La idea yo hoy os la voy a dar enfocada al otoño, enfocada a las setas y al buey, que en este caso vamos a hacer. En temporada. Exacto, igual que en temporada, pues en otoño hacemos unas jornadas, jornadas de otoño, jornadas de vendimia, en la cual fusionamos, mezclamos la uva, las setas, el vino, ya que tenemos las cepas al lado, pues aprovechamos siempre ese vino y esos productos. Hemos metido la pasta en agua caliente y después en agua fría. Exacto, con el fin de cortar la cocción, si no se nos seguiría cocinando y sería muy complicado manejarla, ¿vale? Ponemos la seta, el guiso en el medio y envolvemos. Hacemos una especie, daros cuenta, que no se trata de una masa como la de un ravioli, sino que es algo mucho más fino, como veréis, directamente aparte de porque está más caliente, nos cuesta más. Tú llevas un año y medio. Un año y medio. Como jefe de cocina. En nuestras cocinas. Y como un chico de 23 años, jovencito, que es cierto que ha estudiado restauración, pero bueno, prácticamente acabas de estudiar. Estudié hace, pues ya era, sus cuatro años. Según terminé, hice las prácticas en diferentes establecimientos de restauración de la zona, ya sean hoteles y restaurantes, y tuve la oportunidad, a través de Juan María Azac, poder formar parte de sus filas, de su, ¿cómo se dice? Como de su ejército. Y es lo que hice. Estuve un año allí, pasando por las diferentes partidas, las cuatro partidas, y aquello, pues te deforma en cuanto a tu profesión, profesionalmente, pues muchísimo. La organización, estructura, géneros, técnicas, y todo acabas aprendiendo. A lo mejor en aquel momento aprendí de él, en otro momento hemos aprendido de otra serie de cocineros, aquellos que llevan de la mano toda la alta cocina del panorama. Has estudiado mucho, has estado con los mejores, pero tienes 23 años. Y ya tienes un trabajo en uno de los mejores hoteles de Castilla y León, como jefe de cocina además, no como ayudante de cocina o pinche, no como jefe de cocina. Y repito, tienes 23 años, o sea, hay muchísimos jóvenes que no llegan a tener su primer empleo, o el primer empleo que desean, el empleo, su trabajo de verdad, hasta pasado mucho tiempo. La verdad es que sí. ¿Cómo has conseguido eso? La cosa es tenerlo claro desde que eras así pequeñito y luchar por ello, pero sobre todo no perder el tiempo. Puedes ser joven, pero haber tenido ahí uno o dos años de parón, con lo cual ya no tendría 23, tendría 25, y ya es algo más apto, más lógico, para poder tener un puesto de trabajo adecuado. Pero consiste en eso, no parar, en investigar por tu parte, ir a sitios, ver cosas, aprender, hacer por tu cuenta, o sea, nunca dejar de aprender y quedarte ahí quieto haciendo cosas. Exacto. Exacto. Eso lo primero. Vamos a continuar. Venga. Continuaremos haciendo, eso lo reservamos para luego, ¿vale? Vale, los guardamos. Le daremos un golpe de horno y lo reservaremos para luego. Vamos a hacer una especie de bizcocho, de bizcocho en 30 segundos, en este caso va a ser de setas. De setas, volvemos a repetir, muy micológico, de otoño, todo el plato, setas. El bizcocho también llevará setas, la guaranición lleva setas, ¿vale? Únicamente, muy sencillo, mezclamos todos los ingredientes, las claras, las yemas. ¿Cuántas claras y yemas has utilizado? Tres yemas, tres claras, perdón, cuatro yemas, 25 de setas, unas setas de temporada, pueden ser hongos, boletus, perrechico, amanita cesárea, lepista nuda, lepista personata, cantarelus, o sea, lo que más os guste, la verdad, no hay, no tiene por qué ser un tipo solo, ¿vale? Ok, azúcar y harina. Tenemos ya todo pesado y únicamente nos vamos a limitar a triturar, tan sencillo como eso. Batidora, la tenemos por ahí. Batidora, la tenemos, aquí mismo. Sí. Venga. Lo trituraremos y directamente lo meteremos en un vaso de plástico, que va a ser lo que introduciremos en el microondas y en 30 segundos pues lo tendremos hecho. Algo tan sencillo como eso. Y el resultado va a ser una especie de esponja comestible deliciosa. Exacto. Que luego secaremos y la introduciremos en una secadora a unos 30 grados para conseguir esa textura de roca, esa textura crujiente que es la que nos va a aportar al plato. Lo estamos echando en un vasito de plástico. Exacto, que le habremos hecho unos orificios con unas tijeras para poder sacar mejor el bizcocho express, por llamarlo de alguna manera. Se supone que lo hemos metido en el microondas 30 segundos y el resultado es este, ¿verdad? Para sacarlo, cogeremos con la ayuda de unas tijeras, cortaremos el vaso. No hace falta tener cuidado. No hace falta, no, 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 o sea, para nada, ¿vale? Tendríamos ese resultado y lo que haríamos en este caso va a ser cortarlo, ¿vale? Me va a quedar esa especie de roca de alguna manera, ¿vale? Con esas formas, pues, tan peculiares y lo que haríamos nosotros, lo podríamos servir así, ¿vale? Sería otra textura, pero para cambiarle, darle otra vuelta, lo que vamos a hacer es introducir esto en una secadora o en el horno a unos 30 grados, 30-40 grados. Para secarlo, para extraer todo el agua y nos pueda quedar algo tal que esto, algo crujiente, ¿vale? Apenas vamos a ver la diferencia ahora mismo a través de la cámara, pero sería algo tal que así, una especie de roca. Si lo tiramos, igual lo mismo puede sonar. No sé si se puede escuchar algo. Vale, pues esto sería parte de la guarnición de nuestro plato. Extraer el agua del bizcocho, de este bizcocho express, en 30 segundos recordamos, en el microondas y lo tendríamos listo. Y este es el resultado de algo que hemos metido en el horno. Del crumble que hemos metido anteriormente en el horno. Esta especie de galleta que hacemos, una especie de galleta exactamente del sabor que queramos, en este caso le hemos metido romero y tomillo de hierbas aromáticas y que hemos triturado. No hace falta ni termomix ni batidora, directamente con las manos obtenemos esta especie de galleta triturada. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a mezclar con aceituna, un polvo de aceituna. ¿Qué hacemos para hacer esta elaboración? Bien, introducimos la aceituna a secar a unos 85 grados y la tendremos hasta que haya extraído todo el agua, o sea, se quede seca. Una vez extraído ese agua, lo trituraremos y obtendremos este polvo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mezclar nuestro sabor de aceitunas con el sabor de este crujiente de galleta y especias y hierbas aromáticas, para hacer una especie de arena para nuestro plato, como base de nuestro plato. Mezclaríamos y nos quedaría una especie de tierra. ¿Veis? Que vamos a situar debajo. Volvemos a lo mismo, seguimos dándole vueltas. Los hongos que se crían con el buey, el buey que pasta en este tipo de tierras. Siempre dando vueltas a... Técnicas que aprendemos aquí en Sal y Pimienta que ustedes deberían adaptar porque luego se nos olvida. Yo de verdad que salgo muchas veces de aquí del programa y ya no sé ni por dónde voy, porque son tantas cosas las que tenemos que aprender y luego es importante llevarlas a cabo. Siempre. ¿Qué tenemos ahí en la rizuela? Aquí tenemos, calentando en este cacito pequeño, un jugo de carne. Un jugo de carne que habremos afrutado con un poquito de frambuesa. Este jugo de carne lo vamos a elaborar con todos los huesos del chuletero que vamos a despiezar para obtener esas piezas de carne de buey que en este caso son las que vamos a cocinar hoy. Lo reduciremos bien con hortalizas, cebolla, zanahoria, puerro y apio y le introduciremos una reducción de nuestro vino en este caso. Con todo ello hacemos que la gelatina, los colágenos que tienen los huesos y las demás partes del buey pasen a ese jugo, a ese líquido que nos va a quedar de una manera ligado pero de manera natural. Que si hueles, te va a oler a frutado y a carne. De hecho ha quedado exquisito porque hemos utilizado también las verduras de tahuenca. Las verduras que ha mencionado Jonathan son de tahuenca. Ahí las tenemos siempre apio, ¿qué más habías dicho que le habías utilizado? Ajo, cebolla, zanahoria, puerro y el apio que siempre nos da ese frescor. Aunque son de Segovia es muy sencillo de encontrar en el supermercado más cerca de su casa o en las grandes superficies. ¿Tú seguro que donde vives tienes un supermercado abajo? Pues ahí vas a encontrar estos productos de tahuenca. Vamos a continuar porque se nos echa el tiempo encima Jonathan y no me gustaría quedarme a medias en el plato de hoy porque tenemos que comer. Exacto. Vamos a glasear un poquito de mantequilla, una mantequilla que como podéis ver lleva trufa. Hemos mezclado, atemperándola con las manos, la mantequilla con esta trufa y nos ha cogido sabor, aroma y sobre todo, que es lo que nos va a aportar luego a este plato. Una mantequilla con sabor a trufa. Por otra parte, a la vez vamos a ir poniendo una sartén para marcar la pieza de whey. Vale, venga, pues procedemos. Importante. Vamos a salar la pieza de whey con una sal, una vez más, muy aromática y del entorno donde se crían los whey, una sal de orégano. ¿Vale? Como veis... Además ya huele a orégano. La grasa huele, huele. Tiene un aroma a orégano... Además es que no se ve blanca totalmente, no se ve el color del orégano. Exacto. Si no, sería un poco incómodo a la hora de comerlo. Comerlo, sí. Vale. ¿Qué hacemos? Las mollejas las salpimentamos y las introducimos en nuestra mantequilla de trufa. Sí. Las vamos a dejar ahí que poco a poco vayan glaseando. Y podamos tener luego una molleja de lechal, un lechazo zamorano también, de hecho, muy tierna. Vale. Aparte, que pondremos como guarnición en el plato, vamos a hacer una teja. Como veis aquí, es morada. Es una crema de patata. Pero la patata no es la que tenemos en casa, no es una patata morada, una patata violeta. Directamente la coceremos y la juntaremos con un poquito de ajo y trituraremos. Esta mezcla la estiramos sobre un silpato, sobre un papel de horno y la introduciremos en el horno a unos 80 grados hasta que se seque. Vale. Obtendremos una capa fina y luego podremos moldearla de alguna manera de la forma que deseemos. Tendríamos algo parecido a eso. Muy bien. Que le daríamos ya forma. Bueno, tenemos que marcar la carne, Jonathan. Exacto. Así es que, si te parece, mientras lo hacemos, vuelta y vuelta no se sabe mucho más. Sí, primero por la parte de la grasa que costre y luego le vamos dando vueltas para tener un resultado por dentro jugoso que ya nos lo va a dar la propia raza alistana de la pieza que tenemos hoy aquí. Pues mientras marcamos esta pieza, se hacen las bollejas y le damos también un golpe de calor a los radios en el horno, vamos a recordar todos los ingredientes, todos los productos que estamos utilizando para el plato de hoy. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Un golpe de calor a los raviolis. Nada, 30 segundinas en el horno. Exactamente. Y emplatamos. Vale. La carne está hecha, las mollejas también están hechas. Vamos a emplatar con la tierra que tenemos. Todavía recuerdo el plato del programa pasado en el que estuviste. Fue impresionante esa elaboración y la decoración del plato. A ver si hoy quedamos igual. Seguro que sí. Esperemos. Lomos de carne o lomo de carne de buey. De aliste, de la zona de aliste. Denominación de origen, ¿verdad, Jonathan? Un plato que nosotros podemos degustar en el Hotel Balbusenda, en el restaurante Nube. Y después de... Es que además es un pack completo porque podemos comer, podemos descansar, podemos relajarnos con la vinoterapia, podemos disfrutar de todos los alrededores, de todo el entorno fantástico. Podemos aprender mucho de Jonathan, porque yo creo que ustedes iría hasta la cocina, entraría directamente y le preguntaría un par de cosas. Os dejo, os dejo, os dejo. Porque con sus 23 años, señores, que tiemblen los mejores cocineros, no solo de España, sino del mundo. Porque viene pisando fuerte este jovenzuelo zamorano. Bueno, estamos decorando el plato. Oye, mientras tú decoras el plato, yo voy a hacer una cosa que creo que debo hacer. Voy a apagar el fuego. Y es poner unas copitas de vino, si te parece. Claro. Vino, además, de allí, de la tierra. El nuestro. El vuestro. El nuestro propio. El del hotel. Exacto. El de vuestras barricas. Una cucharita, lo único. Sí. Madre mía, ¿qué más has hecho? Mira. Bueno, que yo estoy pensando, de todas formas, que si ustedes no tienen tiempo de hacer tanto, yo les voy a aconsejar una cosa así. Sé que no tiene nada que ver con tu plato, pero oye, chico, yo recomiendo lo que tengo. Y lo que tengo son patatas cocidas gracias al campo. Lo único que tenéis que hacer es abrir este pack de patatas, este envase, echarles un poquito de sal, ya están cocidas, echarle un poquito de sal o lo que vosotros queráis, un poco de tomate frito, un poco de, no sé, pues de vinagre, de aceite, lo que queráis, un poco de pimentón, con unos huevos fritos, si me ocurre, o, bueno, una carne. Y bueno, pues disfrutar de una comida o de una cena muy rápida y deliciosa. Este sí que está... El plato está. Rápido no es, pero delicioso sí. Y encima, una decoración, madre mía, qué bonito, ¿no? Os te invito a comerlo, pero bien. Lo probaremos, claro que sí. ¿Qué has inventado esto? ¿Esto ha sido cosa tuya? Sí, claro. La decoración, quiero decir, no la carne de alisto. No, la carne, ya estaba inventada antes de que yo llegara a esto. ¿El plato es tuyo, la decoración no es cosa tuya? Sí, exacto, sí, 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 por supuesto. Bueno, volvamos a brindar. ¿Por quién brindamos o por qué brindamos? Por nosotros y por los que ven todos estos platos, ¿no? Sí, y por los que están comiendo a estas horas y no están comiendo un plato tan rico como este. Qué mala soy. Venga, por todo el mundo que nos está viendo ahora mismo, que no solo nos ven en Castilla y León, ojo, ¿eh? Sí. Que también nos ven en el resto del mundo a través de internet. Para todos. Así que por todos. Bueno, nosotros nos vamos. Muchas gracias, Jonathan. A vosotros, siempre. Muchas gracias al Hotel Balbusenda. Gracias. De verdad. Y a ustedes les vemos en otro programa de sal y pimienta. Sigan cocinando, que hay que comer. Venga.